Hola amigos de Multimedup, soy Oscar Villanueva y en esta ocasión me encuentro en el Auditorio Telmex para el concierto de Carlos Rivera por parte de su Guerra Tour. Vayamos a ver qué nos tiene preparado uno de los artistas mexicanos más influyentes en este momento. El Guerra Tour regresa a Guadalajara después de casi cumplir un año de gira. Carlos Rivera viene para deleitar a un Auditorio Telmex repleto de tapatíos. La especialidad del Capitán es llevar a su público en una montaña rusa de emociones, empezando fuerte y con ánimo y cambiando luego algo más emocional y triste, pero claro, con un mensaje de amor fuerte y potente para todos los asistentes. Y bueno amigos, esto ha sido todo del concierto de Carlos Rivera aquí en el Auditorio Telmex con el mensaje de que la única guerra que debe existir es el Guerra Tour. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Multimedup. Soy Oscar Villanueva reportando para Multimedup con imágenes de María Isabel Sazueta. Nos vemos en la próxima.